Y hola amigos de YouTube, ¿Cómo están? Soy Alejandro Cocón y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de SkyBlog, ¡Woo! Y antes de comenzar el episodio de hoy, quiero agradecer a todos ustedes que me están viendo, a todos ustedes que me están siguiendo, porque oficialmente llegamos a los 100 suscriptores Ustedes dirán, Alejandro estás exagerando, ya lo sé, pero para mí es un orgullo llegar a los 100 suscriptores, porque la verdad, llegar a esta meta es algo muy difícil, creo que todo lo que un YouTuber recién les ha comenzado quiere llegar Y al fin hemos llegado a los 100 mil, ya me estoy emocionando, llegamos a los 100 suscriptores amigos, y aquí dejaré la captura, porque YouTube está fallando un poco, así que suele subir o bajar mis suscriptores Ayer, antier tenía 96, luego bajé hasta 78 y otra vez llegué hasta 101 y la verdad es, no sé qué está pasando, así que de una vez ahí tienen la captura Y bueno, vamos a comenzar con el video de hoy, y vamos a comenzar primero mostrando, pues lo que he estado consiguiendo con la caña de pescar ¿Quién es despacito, chiquitito? Lo que logré conseguir es lo siguiente, les voy a mostrar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, no, 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 no lo tengo acá, no lo tengo acá Ah, bueno, de una vez estuve matando a algunos enemigos, y la verdad me explotaron como unos cuantos creepers, como pueden ver, la verdad está Está difícil los mobs, eh, me explotaron ahí, por eso ven que casi no tengo, no, bueno, no tengo experiencia ninguna Y aquí he conseguido esa cantidad de hilo, y este hilo, ¿para qué lo vas a ocupar? Dirán, no sé de eso, Alejandro, ¿para qué lo vas a ocupar? Lo voy a ocupar para hacer 3D lana, ¿y para qué? Para hacerme una cama y empezar a dormir Y es que no es todo lo que vamos a hacer el día de hoy, señores, también lo que pienso hacer ya es empezar a construir mi casa Ya es justo de que nos hagamos una casa para empezar a vivir, a tener nuestra seguridad Si no, ¿cómo vamos a estar avanzando? Si no, no vamos a estar haciendo absolutamente nada Así que vamos a hacer esta, de aquí vamos a poner nuestra camita por aquí Bueno, ese es el agazo Bueno, amigos, ya hemos despertado, ya se hizo un nuevo día Perdón, tengo aquí la cama y lo siguiente que vamos a hacer es ir a ver nuestras cosas, lo que hemos conseguido pescando Bueno, ya no me caen más cosas, voy a terminar haciendo otro cofre porque ya no nos entra nada aquí No quiero llevar nada en el inventario, quiero dejar las cosas en su lugar Por si suelo caerme o algo, no lo sé, no quiero perder nada Así que vamos a dejar eso, estuve picando también piedra, ahí tengo unos cuantos stacks de piedra Que estuve picando Puse esta zona así porque luego me llegaban enemigos y quería matarlos y estaba aprovechando todo Así que vamos a ir a la otra isla Y en la otra isla ahí tenemos lo que conseguí ¿Por qué? Porque aquí tenemos agua infinita Y sobre todo tenemos dos niveles de agua Porque estaba viendo que para poder pescar Perdón por ese vecino Para poder pescar necesitamos que tenga dos de altura mínimo Para que sea más rápido y fluido, no tardes tanto Así que piqué, bueno corté todos esos dos Y bueno ahorita ya, aquí tengo algunas cosas Conseguí un libro con protección 3 Conseguí un arco con poder 4 Irrompibilidad 3 El pez globo que no sé para qué nos va a servir después Una caña con irrompibilidad 3 Atracción 2 y reparación Ojo Reparación, vamos a poder recuperar la caña y no se nos va a perder Tenemos irrompibilidad 3 aquí Tenemos bacalao y salmón crudo y tierra Y nos llevamos el cofre también Y vamos a empezar a construir la casa Aquí tengo 64 Voy a agarrar dos de 64 Para hacer la explanada un poco más grande Agarramos esto así y agarramos esto así Y ahí tenemos como 20 y pico de stacks Ok, vamos a ir dejando todo esto de este lado de momento No he plantado nada de árboles Así que de manera estoy portísimo ahorita Quiero construir mi casa Yo creo que la voy a hacer de este lado Aquí empezó a llover, aquí es donde estoy ahorita Así que si escuchan ruidos de lluvia Es porque tengo la ventana abierta por el calor que hace Y porque la lluvia, no es más fresquecita Es más fresquecita la lluvia Que el aire acondicionado Pero bueno Así que vamos a ir extendiendo esto Y probablemente lo ponga en cámara Rápido Raúl, Roca Créico La Tierra La Tierra Gracias por ver el video. Y yo creo que de momento esta altura está super bien para poder empezar a construir nuestra casa. No sé si significa que va a ser ya toda. Y la quiero construir de maderita blanca. Pero la maderita blanca debe estar en una de esas islas de por allá. Porque ya investigamos allá y allá no hay madera blanca. Ahí había roble normal, roble oscuro y ese roble de selva. Entonces voy a agarrar más piedra. Perdón por ese vecino, todo es cargoso. No sé qué está haciendo. Vamos a agarrar todo lo que podamos. Aquí tenemos más de esto. Y bueno, ya estamos llegando de nuevo. Bueno, por primera vez. Es que tuve que regresar a mi casa. Porque me estaba quedando sin comida y eso iba a ser un rollo. Así que voy a hacer un pequeño corte. Voy a ir de aquí. Allá es de donde veníamos. Y voy a ir todo hacia allá para ver qué hay. Así que nos vemos allá. Bueno amigos, ya llegué a casa y quiero... Bueno, venía más que nada para buscar más piedra. Como pueden ver, ya me la gasté casi toda. Voy a llevar eso de acá. Y a ver qué más. Necesitamos hacernos un hacha también. Que se me fueron desgastando mientras iba matando enemigos. Detrás de cámaras. No de ese episodio, pero sí del otro episodio. Entonces vamos a hacernos más losas de piedra. Y quiero enseñarles antes de seguir avanzando. Todo lo que estuve aquí. Estuve una hora casi dándole a esto. Vinieron a buscar más piedra. No, no, no. Es una locura. Es una locura. Ustedes habrán visto un corte de un milisegundo. Pero en realidad es una hora lo que pasó casi casi. Pero bueno. Es parte del show, ¿no? Y bueno, vamos a ir hacia la isla. Ahí la pueden ver. Esa es la isla de los champiñones. No tiene más ciencia. Nada más voy a dejar aquí. Por ejemplo, me voy a llevar esos de acá. Así con mucho cuidado. Y voy a dejar esos dos. No sé si esos mismos se autoaparen y vuelven a aparecer en toda la isla. Pero los voy a dejar ahí, ¿ok? Entonces me voy a llevar cinco de cada uno. Y vamos a ir hacia la zona de allá. La zona de allá. Y pues lo que realmente hay es este... Una isla de la sabana. Y tiene un árbol en la sabana, vaya. Brotes, no sé cómo se llama ese tipo de roble o no sé cómo se llama ese árbol. Pero pues lo vamos a talar y para ello necesitamos poner las losas para que no se nos caigan los brotes. Y pues tengamos ese tipo de árbol en nuestra isla. Ahí lo pueden ver. Ahí tenemos el árbol. Ese típico árbol de la sabana de Minecraft. Entonces vamos a poner esto así de la siguiente manera. Y bueno, creo que ya estaríamos. Esos no los he podido quitar porque no traigo el pico en la mano, obviamente. Y vamos a empezar a talar este árbol. Para ir viendo maderas y pues ver, elegiendo a ver de qué maderita podemos hacer nuestra casita. Ya lo digo yo que quiero hacerla de la de color blanquita. Pero ya tenemos esa en la serie. Y ojo, qué bueno que hice la serie. Y al mismo tiempo estoy haciendo pues esta. Porque es lo mismo. Estoy prácticamente haciendo la misma casa. Bueno, no la misma casa, sino la misma isla de... Pues de la serie que llevo. Que si no lo han visto aquí arribita, aquí en la esquinita. Les voy a dejar el link de uno de los videos. Del último video que haya sacado. De amanecer para que ustedes puedan ir a verlo y también lo puedan apoyar muchísimo. Ya me acordaba. Aquí estamos llegando a la otra zona. Y aquí tenemos el cactus. Vamos a romper el cactus. Uy, uy, me mató, me mató, me mató. Y aquí tenemos esta plantita. Esa simplemente nos da un este... Vaya, ¿cómo se llama? Un palito. ¡No me lo creo! No sé cómo lo he hecho, señores. No sé cómo lo he hecho, la verdad. Pero si tiro esto me voy a caer. Así que vamos a hacer eso con cuidado. Me voy a llevar toda la arena. No sé si se puede llevar toda la arena. Vamos a ver. Si, si, si no va a decir que se vaya a caer. Quitamos esto que te da un palito sin más. Voy a poner esto aquí. Y espero no caerme, ¿eh? No espero no caerme. Necesitaremos mucha arena. Ya se fue todo ese lado. Esta isla va a desaparecer, señores. Ya lo digo. Ok, yo creo que es todo lo que podemos sacar de aquí. Eso se va a caer de inmediato. Y ya está. Bueno, si alguna vez hubo una isla de tierra, ahorita mismo ya no lo hay. Así que hay que cuidar mucho esta tierra. Porque la verdad ya no hay más. Y bueno, es arena, vaya. Ok, amigos míos. Ya estamos llegando a esta zona. Bueno, a la zona de mi casa. Muy victoriosos, la verdad. Porque casi me caigo un par de veces. Vamos a dejar todo esto por aquí. Yo creo que de una vez podríamos plantar el cactus. Y para ello lo que vamos a necesitar es hacer más grande esta zona, ¿eh? Otro cactus por aquí. Otro cactus por aquí. Y otro cactus por aquí. Seis exactos. Esto ya ustedes verán porque estoy... Esto ya está con cara de rayos. ¿De qué está hablando ese chico? ¿Por qué los voy a poner? Ahora te lo van a ver. Vamos a poner esto acá. Sí, para aprovechar el agua que vayamos poniendo. Vamos a dejar esto por aquí. Esto por aquí. Aquí tenemos cactus, señores. Y ponemos de esta manera. Porque no se puede poner al lado de otro. Si no se destruye o simplemente no deja ponerlo. Vamos a ocupar agua para hacer agua infinita. Aquí lo tenemos. Lo ponemos aquí. Ok, ahí está. Y el último. Wow, que me estoy. Bueno, ahí lo tenemos. Ya está. Tenemos agua infinita. Y el cactus también irá creciendo poco a poco. Aquí tenemos cinco escaleras. No nos va a alcanzar, la verdad. Bueno, podemos hacer más. ¿Cuál es el detalle? Y ahí tenemos el poquito. Aquí tenemos una asada. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos, podemos plantar granos de cacao. Bueno, es que los granos de cacao van puestos en el de cacao. Pero yo no tengo. Así que vamos a poner, si quieren, si me apuran. Mire, tenemos caña de azúcar. Sí es cierto, nos dieron caña de azúcar. No me acuerdo quién y cómo. O fueron las islas. Así que podemos poner esto por aquí. Perfecto. Bueno, vamos a ponerle por acá. La caña de azúcar. Ahí la tienen. Ahí está. Ahí está, señores. Vamos a optimizar bien todo esto. Y ahí va a crecer. Y ahí irá creciendo poco a poco. Vamos a romper aquí. Y vamos a romper aquí. Y aquí. Ok. Y vamos a poner, pues, semillas para que siga funcionando eso. Vamos a quitar ya todo esto. Aquí tenemos ya, pues, esto sin terminar. Y vamos a volar a reemplantar para que vaya esto siendo más optimizado. ¿Ok? Bien. No llores. Tranquilo. ¡Woo! Ahí está. Nos dejó unas botitas de cota de malla. Vamos a ponernosla. Vamos a dejar eso por aquí. Nos ponemos a poner eso otra vez. Y vamos a empezar a construir ya nuestra casa. ¿Ok? Entonces voy a dejar ahí uno de distancia para que pueda seguir construyendo más adelante. Expandiendo esa zona. Así que voy a poner esto por aquí. Y yo creo que a duras penas nos va a alcanzar. Y para la base. Solamente para la base. Eso para que no choque lo voy a dejar así. Bueno, esa sería la base de la casa. Vaya, y de ahí lo vamos a seguir construyendo para allá. Yo creo que debía haber ocupado la madera en vez de hacer el piso para hacer las paredes. Que tonto, eh. Que tonto. Y vamos a recortar el último árbol que nos sobra para seguir, pues, produciendo más maderita. Bueno, y lo único que pude conseguir fue nueve más de maderita. Así que aquí tenemos unos tronquitos más. Vamos a agarrarlos. ¡Wow! Ahí nos van soltando brotes que vamos a ir agarrando poco a poco. Nos hacemos toda la madera y vamos a tratar de construir ya lo que es las paredes. Para que ustedes tengan las bases. Para que ustedes puedan ver las bases de mi casa, vaya. Y pues ya empezar a avanzar lo más rápido que podamos. A ver si ahorita puedo también reparar la zona de los enemigos y luchar un poco contra ellos. Para seguir agarrando botín. En esos botines nos puede tocar incluso patatas. Y eso nos va a servir mucho para el tema de la comida. Que nos viene súper bien. Vamos a hacer eso por aquí. Bueno, se me pasó la mano y hice seis puertas. Pero bueno. Ahí tenemos ya lo que son las puertas de nuestra casa. Vamos a dejar todo eso por aquí. Y yo creo que voy a empezar a poner árboles de una vez. Para que esto vaya creciendo de una vez por todas. Aquí tengo tierra y tengo polvo. Bueno, huesos para hacer polvo de hueso. Que obviamente sí los voy a ocupar. Y bueno, aquí ya va dejando madera. Y vamos a seguir construyendo ya lo que es las paredes de nuestra casa. Ya para poder dar concluido por el día de hoy. Los videos que hago de Skyblog son quizás un poco cortos. Pero yo creo que los pocos minutos que ustedes ven son digamos que entre comidas suficientes. Porque logramos avanzar bastante y en tan poco tiempo. Y así pues les da tiempo para ver también videos de otros youtubers. Y más que nada pues para que no se me aburran. Porque estar aquí a veces una hora es cansado. Estar viendo nada más cuando pongo bloques. Entonces yo creo que la diversión está en eso, ¿no? En poder lograr ya los objetivos que nos tenemos. Rápidos y sencillos, prácticos y sobre todo también creíbles. No voy a decir que también mañana vayan a vivir una casa de obsidiana y todo lo haga detrás de cámaras. Tampoco se vale eso. O sea, eso es obviamente que si lo ves y dices, no, ese tipo lo sacó de creativo. Entonces también hay que ser un poco conscientes. Que pues tampoco te vas a pasar toda la serie detrás de cámaras. Porque si no así, ¿qué chiste tiene? El chiste es también pasar los buenos momentos con ustedes. Vivirlos con ustedes. Para que ustedes también vean el esfuerzo y el empeño que se ponen a todas estas series. En todos estos capítulos. Así que yo trato de traerlos un poco más interactivos. Para que a ustedes les guste, les encante. Y pues ahí vamos a ir avanzando poco a poco. Lo que sí voy a necesitar es esta madera. Para hacer unas cuantas escalerías. Vamos a ponerlas aquí. Y ponemos esto. Ok. Ahí tenemos ocho escaleras. Y ahí tenemos ya para nuestra entrada. Y aquí vamos a ponerles las que nos hacían falta. Ok. Perfecto. Creo que justamente nos van a alcanzar las tres. Y listo. Ahí están las tres justamente. Y esto va a ir creciendo poco a poco. Ya tenemos demasiados brotes. Aquí tenemos ya también calabazas. Esto va a ir produciendo poco a poco, señores. Poco a poco. Vamos a aprovechar y vamos a comer un poco de bacalao asado. Para que se nos vaya recuperando poco a poco la vida. Y ya no tengamos que tomar decisiones muy drásticas. Vamos a dejar el pescado por acá. Porque no quiero caerme y que se me pierda. Ok. Ya estoy levantándome. Y otra vez acabo de tener. Como ya pueden ver ustedes. Tengo otra vez 48 de madera. Vamos a dejar todo eso por aquí. Y ya vamos a apurarnos para terminar. Ya podemos quitar incluso esto. Estuve haciendo el ciclo una y otra vez. Así que polvo de hueso. Creo que ya no me queda. Y para poder subir vamos a poner esto acá y esto acá. Ok. Y vamos a terminar de construir esto. ¿De qué altura lo quiero hacer? No lo sé. No quiero que sea tan pegado a mi casa. Y tampoco quiero hacerlo tan alto. Porque. Pues tampoco es. Estamos para amalgazar los materiales ahorita. ¿Verdad? Y la verdad. Sí está pesado seguir consiguiendo materiales. No sé por qué me va trabado. De repente me baja. Y me va como que la guiadillo. Y ahorita como pueden ver va a 57 FPS. O sea no entiendo por qué de repente me da tirones. Puede ser la misma capturadora. Ya les digo que esa capturadora ya la pienso cambiar. Porque la verdad me está dando súper lata. Y eso ya empieza a tomar forma señores. Ya empieza a tomar forma poco a poco. Ahí está. Pues no se ve tan bonito todavía. Pero vamos a ir avanzando poco a poco. Tengan mucha paciencia. Porque para poder preparar los videos. Así como los tengo yo preparadas. En cada capítulo. Ya sea de esta serie. Ya sea de la otra. Lleva su tiempo. Lleva mucho su tiempo. Preparar los capítulos. Prepararlo. Pero es divertido. Al final de cuentas es muy divertido. Te la pasas súper bien en cada video. Cada cosa te sale espontáneo. A veces me ha pasado que de los casi 30 videos que tengo en YouTube. De los 30 solo dos me salieron tal y como lo tenía planeado. Y los demás fueron por improvisación. De todas las cosas que me han pasado. Pero bueno. Ahí va quedando eso ya más o menos. Y vamos a poner torchas. Porque no quiero que de pura casualidad se me vaya a generar un creeper aquí adentro de la casa. Y me estalle. ¿Para qué les cuento? Justito nos alcanzó la última. Sigo escuchando esos ruidos de la mina. Quiere decir que por acá cerca hay una mina. Y en esa mina lo que vamos a poder hacer. Pues prácticamente vamos a minar y vamos a conseguir hierro, materiales como diamante. Y ahí iremos investigando poco a poco la zona. Así que sin más voy a poner esto por acá. Yo creo que esto está bien así para ir optimizando el lugar. Que no queda ninguna sombra. Ok, ya traje más piedras. Así que vamos a rellenar todo esto. Y vamos a poner unas puertas de nuevo como lo teníamos anteriormente. Para poder pelear con los enemigos. Bueno, y la gasa que se usan ahí. Sin que nos dé tanta lata. Y ¿saben qué? No traje antorcha porque también esos nos los reventaron. Y por aquí teníamos pues esto. Yo creo que conforme vas avanzando es como los chung se van cargando. Y como ya tengo todas esas cuatro zonas así abiertas. Bueno, tres zonas. Entonces yo creo que por eso. Pero aún así, ¿eh? Me va mejor en la mano. Encerca aquí. Así que vamos a poner esto por aquí. Y bueno amigos. Ya estamos aquí. Ya en ese espacio. Vamos a poner lo que son las dos piedras. No sé si poner las dos piedras. Porque sí me ha estado ayudando mucho esas dos piedras, ¿eh? Y vamos a poner. Bueno, ya la puerta ya no hace falta. Aquí con que se acerquen ya le pegamos. Lo que sí van a pasar son las arañas. Yo pondría para poder protegernos. Las pondría de todos modos porque los arqueros nos están disparando. Entonces cerramos aquí y nos pegamos acá, ¿ok? Porque ponernos aquí va a ser muy arriesgado. Y nos vamos a terminar cayendo o así. Y perdiendo las cosas que tenemos. Y yo creo que con eso está más que suficiente, ¿no? Y yo creo que por aquí voy a ir despidiendo el video. Ya pues hemos avanzado bastante. Nuestros pequeños bases para la casa. Ya hemos avanzado un buen. Ya están creciendo los cactus por ahí que hemos plantado. Podemos reconstruir la zona. Podemos investigar dos islas. Bueno, tres islas más de la zona esta. Todavía nos queda una y dos por recorrer. Dos islas más por recorrer. Y las dungeons que están... Bueno, que yo sé que hay daños hasta el exterior. Y pues nos queda construir ya nuestra casa. Ir al Nether. O sea, nos falta demasiado. Lo vamos investigando poco a poco. Así que sin más. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y espero que les haya gustado. Dejen su like. Suscríbanse. Y comenten saludos para que puedan estar apareciendo. Así como ahora mismo. Miren. Pam, 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 señores. Así que muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio de Sky Vlog. ¡Chau, chau! 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 Gracias por ver el video.